Televisa presenta ¡Cludo Vico! Soy inocente, la de Khan dijo que era mayor de edad Cludo Vico, otra vez está saliendo tu corbata en las copias, mano Caray, ahorita lo arreglo Disfruta tus últimos días de soltero, régulo Porque el sábado se te acaban Sí, claro ¿Cómo, cómo? ¿A poco te casas este sábado? ¿Dónde va a ser la fiesta o qué? Bueno, es que realmente no invité a nadie de la oficina Va a ser una fiesta muy íntima Ya sabes, algo muy pequeño Nomás la pura familia y... ¡Ay, Nora! ¡Buena, régulo! Nos vemos en la voz del sábado Te decía nomás la familia y don Camerino Porque él siempre ha sido como un... Padre para mí ¡Felicidades! Nos vemos en la fiesta Bueno, ni modo que no invitar al licenciado Cortillo Hay que quedar bien con los jefes ¡Don Régulo! ¡Ay! Mi familia y yo estamos muy agradecidos por su invitación a la boda Muchas gracias por acordarse de los pobres Ustedes, por cierto, ya confirmaron todos mis primos de Toluca pa'l bailongo ¿Y qué? ¿Don Genaro también es jefe o qué? ¿Cómo no? Pues es jefe de limpieza ¿Qué no? O sea, que invitaste a todos, menos a mí No, ¿qué pasó, mano? ¿Cómo crees? Tampoco invité al de las jícamas Sí me invitó, pero no quiero ir ¿Ah, sí? Pues fíjate que yo ya sabía de tu boda Y de todas formas, ni puedo Porque mi gran y único amigo, Flavio, me invitó al fútbol ¡Régulo! Y después... ¿Qué pasó, mano? ¿Entonces qué? ¿El sábado vas a querer que lleve parejo o me vas a presentar a tus primas? ¿Tú también vas a ir, Flavio? ¡Claro! ¿Y por qué a mí no me invitaste a tu boda, Régulo? Mira, Ludovico, no me lo vayas a tomar a mal, pero... Te has hecho una fama de arruinabodas que jejo, mano ¿Yo? ¿Arruinabodas? Sí, sí, tú, tú, tú Prefiero no invitarte después de lo que hiciste en la boda de Primitivo Y es por eso que los exhorto A que este matrimonio que estamos a punto de celebrar Lo cuiden, lo procuren Porque el matrimonio... Bueno... Es la base... No, no importa, dime Sí, aquí en la boda de Primitivo Sí, al fin se nos casa No, con esa no Se casa con la otra ¿Cómo que cuál otra? ¿Te acuerdas de una narizona con bigote y cuerpo como de costal de box? Pues con esa no Prefirió casarse con la fea No sé Que es que porque es millonaria y le conviene más No, no, no Oye, no, no, no Así no fue Ah, no Entonces, ¿cómo fue? Igual Pero yo traía una corbata de colores Ah, ahora sí Qué diferencia Bueno Ya, sin rodeos ¿Por qué a mí no me diste invitación? Ludovico No me hagas decírtelo delante de todos tus compañeros Piensa bien Y te vas a dar cuenta de por qué no lo hice Bueno, pues al buen entendedor pocas palabras Entendiste, ¿verdad? Claro Claro Cualquier imbécil se daría cuenta de lo que me quiso decir Régulo ¿Y ahora cuál es la broma? Familia No hagan planes para este sábado Régulo nos invitó a su boda ¿De veras? Sí A ver la invitación No, no me dio invitación ¿Por? Eh, me dijo que no quería decírmelo frente a todos los balagardos de la oficina Pero me dio a entender que a mí no me daba invitación por la enorme confianza que nos tenemos ¡Oh! ¡Familia peluches, todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Yo sólo soy la subvertida! Eres un insecto que te hueles mal Tú eres la tarana que yo quiero más Eres un sano triste y feliz De la noche a los niños no me digas así Tú soy un insecto que enferma estás Esposa de basura, basuruta será Familia peluches, aquí somos Toda la familia en la vida está Familia peluches, todos Esperemos cuánto tiempo van a soportar Lugos, brindos, baluchas ¡Ven, brindos, baluchas! ¡Ven, brindos, brindos, baluchas! ¡Ven, brindos, brindos, baluchas! Qué bonita estuvo la misa Aunque no sé por qué se enojaron al final Ay, papá, porque les aventaste arroz a los novios ¿Qué? ¿Seaventarle arroz a los novios es una tradición? Sí, animal, pero tú les aventaste arroz con mole Pues es que era del único que había en la casa Pero igual ella estuvo muy emotivo Hasta el padrecito lloró Sí, pero porque le cayó mole en los ojos Hasta le salían sus lagrimitas con todo y ajonjolí ¡Mueve! ¡Muévete, papá, muévete! ¡Ya se inventó el acelerador! ¡Muévete! Oigan, deberíamos ir a misa más seguido No sabía que te pasaron una charola ofreciéndote dinero Ay, no, Junior, ¿qué hiciste? Ese dinero es para los más necesitados Ah, no Si es para los más necesitados Entonces este dinero es para papá Gracias, Junior Gracias ¡Mueve! ¡Muévete, mi! ¡Muévete, rey! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Aguas, agua, patrón, aguas! ¡El coche blanco le quiere ganar el lugar de estacionamiento! ¡Ya me lo ganó! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Vas a dejar que te robe tu lugar? O sea, ¿no le vas a echar bronca? ¿Y si está muy grandote? ¡Ay! Entonces, llévate esto ¡Ándale, Gonzalo! Ahí voy, ahí voy, ahí voy A ver, tú, cretino desgraciado ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Que te baje! ¿Qué te pasa? No, digo que te bajes Porque ya llegaron tus invitados, Regulo No los hagas esperar Opina si se puede creer Que después de lo que me hiciste en la iglesia Te atrevas a venir a la fiesta Hombre, no te iba yo a fallar Mira nada más Si viniste hasta con el perico Te va a huir excensa ¡Qué bárbaro! Hasta el perico Siempre ha sido buenísimo para poner apodos El perico ¡Qué bárbaro! No lo veico No quiero verlos dando vueltas por aquí ¿Entendiste? Sí Mi amor, apúrate ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Dijo que no quiere vernos dando vueltas por aquí Supongo que ya quiere que nos metamos Sí Vámonos Apúrense ¡Guau! ¿Ya viste este salón de fiestas, Ludovico? Nunca nos habían invitado a una boda tan elegante ¡Órale! ¿Ya vieron cuántos regalos? Híjole, papá, qué pena Nosotros no trajimos regalos Ya sé, Vivi Pero no te preocupes Para eso traje mi tarjeta ¿Tu tarjeta de crédito? No Mi tarjeta de presentación ¿Para qué comprar regalo Si podemos poner nuestra tarjeta En el regalo de otro? Órale, vas, Federica ¿Qué? Estás idiota Si crees que me voy a robar el regalo de otro invitado En todo caso que se lo robe Ludoviquito Él ya tiene antecedentes penales Órale Pero me echan aguas Y no repares el gasto, Ludoviquito Que sea algo caro Régulo se lo merece Sí Esa debe de ser nuestra mesa Vénganse ¿Qué tal, muchachos? ¿Veniste? ¿Veniste? Obvio, Flavio No le iba a fallar a mi amigo Régulo Hubieras visto cuando nos vio llegar a la iglesia Se emocionó tanto Que no pudo contener las lágrimas de felicidad Del puro gusto Hasta agarró a patadas la pila bautismal Ay, pero qué bonitos están los centros de mesa No han apartado este, ¿verdad? A ver, Lucrecia, recorrete tantito Háganos un buen No, pero aquí ya no cabe A ver, ¿qué mesa les tocó? ¿Ah? ¿Qué más da donde nos tocó? La cosa es que quedemos juntos los puros cuates ¿Qué no? Oigan, pero aquí ya no caben ¿Cómo no? Pues si ya saben lo que dicen Donde caben 10, caben... 17 ¿Ya vieron? Cupimos perfectamente ¿Sí? Pero sentó a mi esposa en otra mesa No me lo agradezca Hoy por ti, mañana por mí ¿De qué es la sopa? Crema de aguacate, señora Está fría Así es, señora ¿Y todavía lo aceptas cínicamente? Digo que así es la sopa Fría Ay, no, ¿sabe qué? A mí tráigame la carta mejor Oiga, y unos sopecitos al centro de Botana, por favor Por cierto, Ludo No te dije, pero acá el señor Es senador No, si ya vi que es re-senador, ¿eh? Por eso le pedí sus sopecitos Sí, señor Senador Del Partido Nacional Peluchista ¡Ya me voy! ¡Vámonos, vieja! ¿Ya vio lo que hiciste, idiota? ¿Ya se ve el senador? ¡Haga algo! Sí ¡Eh, eh, eh! Cancélenme los sopes Ya se fue el gordo ¡Salud! ¡Salud! Perdón, perdón Discúlpeme Con permiso Perdón Perdón, perdón Es que yo soy amigo del novio Por eso ¡Felicidades! Régulo, me ha hablado tanto de ti, Prudencia ¡Uh! Hortensia Ah, sí, sí, claro Hortensia Perdón Es que como tu nombre es tan común y corriente Pues uno se confunde Hortensia Inocencia Palencia Demencia Te prometo que no vuelve a pasar, Prudencia Hortensia Ah, qué Ah, qué crecencia Papá Sí, ¿qué pasó? Ya estuvo Pegué la tarjeta en el horno de microondas Muy buena elección, Ludoviquito Y ya de paso me traje Esta licuadora que estaba repetida Ludoviquito ¿Cómo se te ocurre agarrar una licuadora? Lo que necesitamos es una guaflera Ludovico Ven, así se puede creer Bueno, tú no tienes vergüenza No Lo que no tengo es guaflera Me aventaste arroz con mole en la iglesia Hace rato tu mujer guardó en tu cajuela Todos los centros de mesa Pero que tu hijo Haya puesto Tu tarjeta En el horno de microondas Es demasiado ¿Cuál demasiado? Un microondas es lo menos que te podía yo regalar Fíjate lo que te voy a decir, Ludovico Peluche Porque no te lo voy a repetir Unas palabras Unas palabras Hola, ¿qué tal? Aquí, este... Estocando con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, muy agradecido por todo su cariño Por todo su aprecio invaluable Déjale, déjale, déjale Mucho rollo, mucho rollo El rebu se nos caza Su vieja se embaraza El rebu se nos caza Su vieja se embaraza El rebu se nos caza Mamá, es que no entiendo Para qué quieres tú cachar el ramo Si ya estás casada con mi papá Ay, pues justo por eso, baby No ves cómo le fue con tu padre En cambio Ve a la gaviota Que se casó dos veces Y mira qué bien le fue Mira nada más, vieja tramposa Yo lo agarré primero ¿Qué le pasa a usted? ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Pará! No sé, Pelé Déjale el ramo a esta anciana Loca y urgida ¿Pero por qué se lo voy a dejar? Eh, no Yo le decía a ella Que se lo deje a usted Oigan, oigan, oigan Échense la de Pepe, Pepe Híjole, Zenito No tenemos ninguna de José José No, no Yo le digo a la de Pepe Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe, Pepe Pepe Me damos arriba ¡Repepe, Pepe, Pepe Voy a darme Préjame algo para secarme Señora, señora ¿Podría decir unas palabras para la cámara? ¿Unas palabras para qué? Es un video de recuerdo para los novios Dígalos algo ¿Algo? ¿Como... ¿Como qué o qué? No sé ¿Cómo se ve la novio esta noche? Pues me la pone difícil Porque se ve de la fregada Con el vestido todo embarrado ese que tiene Y luego con el cuerpo de lombriz que tiene A ver ahorita, ¿qué se me ocurre? ¿Usted me avisa cuando empiece a grabar, eh? Gracias, con eso tengo suficiente Pero sí se ve bien Oye, suéltame tú Ya, ya perdóname, regulito Lo del pastel, te juro Que yo no sabía que no se le podía dar la mordida Hasta que ustedes lo partieran primero Ya, 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 ya No me importa que hayas manoseado mi pastel Ni que te hayas peleado con mi primo a golpes Pero, conste que él fue el que empezó primero Y me tiró el refresco encima Tienes cinco años Pero pega como de siete ¿Sabes qué? Lo importante es que mi boda Es un éxito Así que ya no me importa Si te vas o te quedas, me vale ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No vas a decir nada ¿Qué te dijo? Que si yo no iba a decir nada Me dijo ¿Qué? ¿Te propuso que hicieras un brindis? Claro Un brindis No, no, no A ver, a ver, a ver Lo último Lo último que quisiera, regulo Es que tú hicieras un brindis ¿Brindis? No Brindis No Brindis Brindis No A ver, a ver, a ver Dame chance Dame chance ¿Eh? 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 Su atención, por favor ¿Eh? Ay, mi ojo, mi ojo Yo quisiera decirle unas palabras a mi gran amigo A mi hermano del alma A mi hermano del alma Régulo Régulo A mi hermano Ludovico Peluche A él A él Y a su bella esposa Y amiga de todos nosotros Como Chabelo, ¿no? A su esposa Amiga de todos nosotros Prudencia Hortencia 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 Prudencia ¿Cómo no es alguno a confundir con tanta vieja que ha tenido el camijo el régulo? Viejas por aquí y por ahí Eso sí Todas bien guapas y bien sensualotas Ay, tenía una que... Mamá, ya Yo quiero brindar Por régulo Un hombre bueno Pero sobre todo Honrado Díganme ustedes Si no será honrado Que la semana pasada que fuimos al table Le regresó a la bailarina un arete de oro Que se le había quedado atorada a la pobrecita por ahí De la bragueta del buen régulo Sí, por más que se quería destrabar No podía Y aunque ustedes no lo crean Ella, bien agradecida Le quiso pagar con un baile de cortesía Pero él, como el caballero que es Le dijo, no, 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 ni más Tú aviéntate otro privado Pero yo te lo pago Hasta... Hasta propina le metió ahí en la tanga Pero además de honrado Es bien trabajador Siempre preocupado por los demás ¿Cuántas veces no fue a medianoche? A desvelarse a casa de Lupita Para ayudarla con la chamba Y eso Que hace seis años que Lupita Ya no trabaja en la compañía ¿Esas serán tus juntas de medianoche? Gordita No, gordita Lupita, ¿qué? Pero bueno Bueno No quisiera alargarme ¡Sí! ¡Que se largue! Yo brindo Por Régulo Por Régulo Y prudencia ¡Hortensia, carajo! Eso De verdad Que no habíamos visto a Régulo así de contento Desde la semana pasada Que le dieron el resultado de su examen de paternidad Y que salió que el hijo de Maclovia No era suyo como todos pensábamos ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No les van a estar jugando los gatiquitos! ¡Ay! ¡Mi columna! ¡Mi columna! Ahí está ¿Ahí se ven bien? Federica ¿Entonces es cierto eso de que te trajiste todos los adornos del salón? ¡Ay! ¡Claro que no! Si acaso uno que otro recuerdito O sea, lo típico Que te llevas de una fiesta Las flores Unos agitadores Unas copas La mesa ¿Y la licuadora, pa? A ver si el lunes no te reclama Régulo ¿Por la licuadora? No Porque gracias a tu discurso Se va a divorciar ¿Tan rápido? ¡Ya ni Christian Castro! ¡Qué poco aguanto de Régulo! Y yo todavía echándole porras De veras que estos jóvenes de ahora Ya no respetan la sagrada institución del matrimonio Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Yo no sé lo que valga en mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar ¡Salud!